¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hola, soy Jessica, soy de UGX Cartagena, coordinadora de proyectos DITI y pues me parece que gracias a LSTT el plan padrino tuvo gran éxito. Ellos nos brindaron toda la capacitación que nosotros necesitábamos y gracias a eso puedo ayudar a que mi ahijado se empoderara de una manera correcta y decidiera continuar de una manera activa en la organización. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y a la vez las actividades son desarrolladas de una manera muy innovadora y creativa, lo cual ha ayudado a que nuestros miembros hayan tenido progreso y desarrollo en sus respectivas áreas. Hola, soy Andrea Razo, miembro de comunicaciones en ISEC Cartagena. Entré en marzo y quiero decir que la organización de la agenda hecha por el LTT fue un éxito. Trajeron facilitadores de otros comités locales y la presencia de los trainees me hicieron estar mucho más motivada a pertenecer a ISEC. Una del cangri, una de Yanely Huisin, una de Tego Calde, también una de Ivi, la noche está pa' huipi, fuma al kripi, yo sé que es la categoría, por tu diluco, dati un cibi, que ponga una nati de chingui. Hola, soy Colombia, soy Manti, el TITIAS de Cartagena y en mi comité velamos por formar hombres y mujeres agentes de cambio que impacten positivamente en la sociedad. Para eso, con nuestro Learning Plan, soportamos el proceso de planeación y seguimiento de las metas profesionales, personales y ISEC de cada uno de nuestros miembros. Eso nos permite diseñar ciclos educativos que suplan la demanda de aprendizaje de nuestro ELSE y también materializar este tipo de metas para desarrollar el potencial al máximo de cada uno de nuestros miembros. Hola, mi nombre es María Margarita Espinoza, soy la ERI TITIAS de ISEC Cartagena y me gustaría contarles a todos ustedes que tenemos un equipo fuerte y es uno de nuestros más grandes resultados. Primero, porque en ocasiones anteriores no existió el TITIAS de ISEC Cartagena, simplemente se delegaban personas y bisalientes para hacer las ajenas de los zonalitos y ahora contamos con un equipo de cuatro personas, incluso contamos con soporte de un alumni, lo que nos garantiza mucha sostenibilidad y continuidad de los procesos para el próximo año. Otra cosa muy importante es que estamos trabajando de la mano con el ETI TITI para hacer las cosas que debemos hacer en cuanto a los procesos que son encargados por el ETI TITI y tenemos mucha credibilidad en cuanto a lo que estamos haciendo en el comité local, somos reconocidos como un equipo que aporta resultados en el área de talent management y realmente se ve en la calidad de los procesos de nuestras personas y los resultados que estamos obteniendo como equipo. Entonces, somos un equipo muy fuerte y por eso estamos aplicando y vamos a hacer el mejor ETI TITIAS en Colombia. Hola, mi nombre es Jaime Paternina, soy miembro del área IEM, estoy en ISEC Cartagena desde 2007 y básicamente considero que el ETI TITI es fundamental para el desarrollo de la membresía, viendo que somos un comité que tiene metas bastante ambiciosas, pues la contribución del ETI TITI radica básicamente en entrenar o dar las herramientas necesarias a los miembros de ISEC Cartagena para poder conseguir dichos resultados. Las contribuciones del ETI TITI son fundamentales para tener una membresía empoderada, una membresía con las herramientas necesarias para lograr lo que se ha propuesto, lo que se ha planeado. Hola, mi nombre es Víctor Fernández, actual director ejecutivo local de ISEC en Cartagena. Primero, pues darle un saludo a todas las personas que están viendo este pequeño video y es para hablar principalmente del trabajo que está desempeñando el Local Training Team en la ciudad de Cartagena. Personalmente creo que es un equipo que realmente está impactando en la membresía por medio de la parte de entrenamiento, con toda la parte también de orientación a metas y pues realmente me siento muy contento con este equipo. Creo que al final del año vamos a ver muchos resultados dado el entrenamiento que se está dando a la membresía. También fue muy importante en la parte de induction y bueno, esperamos que este equipo siga así de motivado trabajando por seguir impactando en esta membresía que realmente ha sido muy activa. Muchas gracias. Chao. Hola ISEC en Colombia, yo soy Hernán Henao y soy vicepresidente del panel management en ISEC en Cartagena. Y en Cartagena creemos que nuestro DITI es el mejor porque venan por el desarrollo y la educación de toda nuestra membresía. Porque DITI en Cartagena es la verga. Porque somos la verga porque somos la verga. Porque somos la verga, porque somos la verga. Porque somos la verga porque somos la verga. Para eso ya nadie queda al lado con los mame, hacia abajo soy yo. Oh, 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 oh Así acabamos hoy Ando en el B&M